Buenas gente como andan? Bueno les presento un nuevo video y voy a pasar a actualizarles de cómo está el taller en este momento y si puedo esta semana ya quería liquidar un video para el principio de semana pero bueno no se pudo avanzar lo suficiente así que voy a ver si en estos días le meto y para antes del fin de o para el fin de llevo a hacer un video actualización espero ya esté terminado no sé vamos a estar lo más cerca posible y bueno voy a pasar a contarles sin ocurrirnos más la parte 3 del taller bueno y es un buen momento para aprovechar y decirles que pongan me gusta y suscríbanse así recomiendan más mi canal y pueden seguir viendo más contenido de los civics y del taller bueno acá es una mesa de 3 metros que tengo que armar para el todo lo que es envasado y acá es la parte que más quilombo hay así que vamos a evitarla por el momento pero bueno sepan que estoy armando una mesa y voy a buscar las maderas solamente de la tarde acá hacemos sector pintura sector latas de pintura esto vendría vamos a hacer preparación ahí hay cosas de autos y bueno más pintura acá dentro hay cosas envasado esto hay que moverlo pero bueno por momentáneamente está acá esta parte es toda nueva este banco estaba ya pintamos la tabla de gris nada más y bueno debajo de abrir otra tabla y ver la soldadora de unas herramientas grandes más mecánicas y bueno acá falta conseguimos estos tableros vamos a ponerlo así conseguimos estos tableros que vienen joya los consiguió un amigo re baratos nos salvó así quedó muy bien aunque bremen no nos promocione de nada pero que la verdad que quedó muy lindo acá siguen estando todavía mis herramientas pero bueno vamos a ir viendo cómo vamos colgando todo y organizando lo pero bueno eso es nuevo acá hay un quilombo tremendo puede guardar todas esas cosas todas estas cosas de guardar las ahí atrás pero bueno por el momento nada van a estar acá porque hay que pintar arriba también así que bueno esto también es falta reorganizar pero más o menos esta va a ser la oficina acá están mis productos que vamos a ver dónde los ubicamos por el momento están acá después no se han visto el cerramiento ya pintado blanco está todo pintado de blanco y reflejando pintamos los cañitos de arriba de gris acá arriba vamos a hacer va voy a ser yo conoces con unas ménsulas y una madera un soporte para guardar las rampas y todas estas cosas acá y llevo el piso plástico vamos a estar armando y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero dejar absolutamente nada, quiero que sea un paso, acá no quiero que haya nada. Acá está la segunda mano, ven que está como más brillante, así que nada, está la segunda mano. Estos muebles S y aquel, se van a pintar de chocolate, así combinan con el del medio, tal vez aquel seguramente quede negro, pero capaz le hago la tapita a chocolate, así combina. Acá faltan poner cosas, pero todavía está medio fresquito, es más, les voy a mostrar. Hace ruido. Bueno, nada. Seguimos avanzando. Bueno, como pueden ver el piso está impecable, no sé, el último clip, el primer clip, no sé si se acuerdan cómo estaba. Remodelé acá, remodelé acá básicamente todo. Ya van a ir ahí, ya va a quedar joya, bueno, el tablero todavía falta llenarlo. Acá hicimos un movimiento de estanterías, le voy a pasar a firmar así un rato, así me dicen ustedes que les gusta más. Esa estantería la pusimos acá, así que quedó joya, porque quedó más acomodado y más a mi gusto. Nada, hay que seguir acomodando. Bueno, acá ya quedó todo esto acá arriba, falta el pedacito de madera que va acá. Falta este pedacito que lo voy a comprar. Acá abajo tal vez voy a armar algo, vamos a ver cómo lo hago, pero bueno, la mesa de 3 metros sirvió. Acá hay que hacer un movimiento de cosas, acá todavía no me termina de gustar esto así. Ahí voy a comprar de esas cajas negras, voy a comprar más y voy a hacer para arriba. Y acá esto de limpieza, así como está, no me cierra. Tengo que guardarlo todo en un mueble o algo, ya voy a ver cómo lo acomodo, pero bueno, vean este paneo. Y bueno, no tengo esponja para lavar. Y mira lo que es esto, es un desastre. Es la acumulación del mes de no haber lavado nada. Y bueno, acá también ves que está todo en cajas, así que quiero ponerlo todos en cajas negras. Por eso te las conseguí bastante baratas tulis. Acá este es mi buzo, este es el coso de un amigo. Y esto es cartón, tengo que guardarlo. Y esto es cosas que voy a regalar, porque me sobraron. Así que bueno, nada, esa es la actualización. Se pintó el piso, se remodeló de alguna manera. Y la verdad quedó mucho más funcional. Y falta acomodar, todavía hay un quilombo, algo que me desastre, que hay muchos colores y muchas cosas que me molestan. Por ejemplo allá, ven que se ven muchos colores y muchas cosas y todo un desastre. Quiero que se vea más limpio. Como acá. Está súper limpio. Falta que todo eso sea del mismo color y explota. Así que bueno, nada, cerramos el video acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la parte 4. Y dejen su me gusta, ya saben. Nos vemos en la próxima... ...parte. ¡Gracias!